Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com La Eclipse 23 del astillero Arcoiris es una gran embarcación a la cual no le hace falta nada. Estuvimos con nuestros amigos de Náutica Aire Libre en Posadas y junto a ellos conocimos esta versión con un motor fuera de borda. Un excelente motor, la lancha es impresionante, un marco natural impecable y también la mejor compañía. Qué mejor para salir a navegar, el combo perfecto. La Eclipse 23 es uno de los éxitos más trascendentes del astillero Arcoiris en los últimos años. Lanzada en 2005, los modelos evolucionan permanentemente. Tal es el caso de esta nueva versión con motorización fuera de borda. Para nosotros una de nuestras embarcaciones más lindas que tenemos, más cómodas, llamarla como meramente una lancha más no se puede. Supera la buena navegación, supera la estabilidad, es una lancha extremadamente estable. Podemos hablar de una lancha que es superadora en todos los aspectos a cualquier otra. Música El diseño exterior tiene líneas de clara ascendencia americana y con combinaciones de color en el casco que acentúan el estilo deportivo del modelo. Sus características generales son Eslora 6,69 metros, manga 2,57 metros, puntal 1,32 metros, calado 60 centímetros, combustible 180 litros, potencia de 150 a 250 HP, habilitación 8 personas. La configuración de esta embarcación tiene un asiento en forma de U, con una mesa en el medio y con dos butacas giratorias, en lo cual van a poder estar sentados entre 5 y 6 personas al mismo tiempo. También es muy cómoda para navegar en la parte de proa. Hay dos personas que pueden ir tranquilamente en la parte de proa, mirando hacia adelante, o bien tres personas sencillamente sentadas. Tenemos en la configuración del fuera de borda con dos planchadas naturales de la embarcación, que son bien generosas para poder subir a través de la escalerita que tiene en la popa y por otra parte también tiene escalera de proa para poder subir a la embarcación a través del trailer o cuando estás en tierra, subir por adelante. La versión original de la Clipsa 23 es con dentro fuera, sin embargo, hace un tiempo la marca sacó la versión fuera de borda, ya que es la tendencia mundial de las lanchas, intentar buscar motores fuera de borda. Se lo puede equipar básicamente con cualquier marca de motor de 200 a 300 HP y también un motor ideal para esta embarcación es el Mercury 250 V8. Lo lleva perfecto con una hélice, paso 23. El Eclipse 23 no es una embarcación para moverse de un punto a otro, sino que es cómo moverse, es el cómo llegar, es la calidad de la estadía que uno va a tener dentro de la embarcación. Es más, te digo, es una embarcación para poder estar arriba que da satisfacciones múltiples, satisfacciones desde el mismo momento en el que te subís al navegar y es una lancha que te recomiendo ampliamente para hacer largas distancias porque la navegación y el conocer paisajes dentro de esta lancha es un placer. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.